¡Pibes! El sorteo de la Conmebol Sudamericana y Conmebol Libertadores se dará este 27 de marzo en Luque, Paraguay. Será a las 7 de la noche, hora ecuatoriana. Pibes, coméntanos, ¿cuál crees que serán los grupos de nuestros equipos ecuatorianos? En la Libertadores estará Independiente del Valle, Barcelona Sporting Club y el Aucas. En la Conmebol Sudamericana estará Emelec y Liga de Quito. ¡Mucha suerte para todos nuestros equipos de Ecuador! ¡Y arrancamos un programa más con los Pibes! ¡Pibes! Recordemos que la Liga Pro pone a robar la pelota otra vez este fin de semana del 2 de abril. Aún no hay horarios definidos y el partido de la fecha, Católica vs Independiente. Y hablando de la Liga Pro, se registra la peor asistencia de la Liga Pro. El partido fue Guayaquil City como local que recibió al Muchurruna, con 36 espectadores en el Estadio Monumental Banco Pichincha. ¡Pibes! Y ahora una excelente noticia para uno de nuestros ecuatorianos en el exterior. Luego de 8 meses y 16 días, Joao Rojas volvió a las canchas con Monterrey. Fue titular en un cotejo amistoso ante el Atlas. Pero Pibes, para otro jugador de nuestros ecuatorianos en el mundo, no le ha ido muy bien en una lesión detectada. Jeremy Sarmiento, confirmada su lesión, diagnosticado con una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Esto lo mantendría de 2 a 3 meses de baja. Y si, Pibes, se perdería lo que queda de Premier League. Una pena para Jeremy Sarmiento. Las lesiones no lo dejan crecer. Esta semana comienza el Sudamericano Sub-17. Kendrick Paez y Ecuador debutan el jueves 30 de abril en el Estadio Chucho Benítez a las 7 de la noche. Recordemos que Ecuador está en el grupo de la muerte con Brasil, Chile, Uruguay y Colombia. Déjanos en los comentarios cómo crees que le vaya a la mini tri. En el ámbito internacional, Neymar Jr. y la Kings League anunciaron que el astro brasileño tendrá su propio equipo. Sumándose a la lista de presidentes brasileños en la Kings League con Ronaldinho, que tendrá su propio equipo en la edición que se jugará en Brasil. Y siguiendo con la Kings League, récord de asistencia en el Camp Nou. Más de 90.000 espectadores y goreaban el nombre de su ídolo. Lamentables imágenes en Brasil. El Gaxias eliminó al Inter en tanda de penales en el campeonato gaucho. Un hincha agredió con una patada en los testículos a un futbolista del equipo visitante. Graves incidentes. Y pibes agredieron en un torneo amateur de Guayaquil al ex árbitro mundialista Bayron Moreno. Recibiendo una cobarde patada. Estando de espalda. Pibes, ¿qué opinas ante estas actitudes? Y eso es todo por hoy, pibes. Suscríbete, dale like, comparte. Espera tu resumen diario con los pibes. Adiós.